Saludos, aquí Fico Canjiano de Cinexpress y estos son los estrenos de la semana en cines y streaming. Primero tenemos una de las películas más esperadas del año, Spider-Man No Way Home. Situada luego de los eventos de Spider-Man Far From Home, la secuela ve a Peter Parker pedirle a Doctor Strange que lo ayude a hacer su identidad como Spider-Man, un secreto nuevamente usando su magia, lo que lleva a que el multiverso se abra y permite que supervillanos de realidades alternas como Green Goblin, Doc Ock y Electro entren a su universo el del MCU. No Way Home estrena hoy en cines. También tenemos lo nuevo del cineasta Pedro Almodóvar, Parallel Mothers. La cinta sigue a dos mujeres solteras que se conocen en el hospital el día que ambas van a dar a luz y forman un vínculo entre ellas al enfrentarse a la maternidad. Parallel Mothers estrena hoy en cines Fine Arts. Otro estreno es el nuevo thriller The Novice. El filme sigue a una estudiante universitaria queer que se une al equipo de remo de la escuela y comienza un obsesivo viaje físico y psicológico para ser la mejor en el equipo. The Novice estrena hoy en cines Fine Arts. Ahora en streaming estrena el nuevo drama italiano The Hand of God. La cinta presenta la historia de un niño en el tumultuoso Nápoles de los años 80 y su exploración del destino y la familia, los deportes y el cine y el amor y la pérdida. The Hand of God ya está disponible en Netflix. Hoy también estrena la segunda temporada de la serie The Witcher. Protagonizada por Henry Cavill, la serie de fantasía y acción continúa explorando las aventuras del legendario brujo Geralt of Rivia y la princesa Ciri en el mundo medieval conocido como el continente. The Witcher Season 2 estrena este viernes en Netflix. Y por último también tenemos la nueva serie MacGruber. Esta comedia sirve de secuela al filme original del 2010 y sigue al héroe patriótico americano MacGruber enfrentándose a un villano de su pasado. MacGruber estrena este viernes en la plataforma The Peacock. Para más información sobre el mundo del cine y streaming pendientes a Cine Express y El Vocero y hasta la próxima, nos vemos en el cine.